Bien, muy buenos días con todos. Hoy treinta de julio del dos mil veintidós, vamos a dar inicio con esta primera sesión de la mañana del Club de Sostenibilidad. Hoy tenemos como invitada a Doris Bianca Crispín de la Cruz. Ella es ingeniera ambiental, va a ser nuestra instructora en el Club de Sostenibilidad, especialmente en el tema de Dendro Climatología. Ella ha realizado estudios en esta especialidad junto con Dendroecología en el Laboratorio de Dendrocronología de la misma universidad. Ella trabaja en la universidad en Brasil con fondos del Banco Mundial y con DECIC. Ha publicado artículos científicos con investigadores de IANIGLA, Argentina, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Nacional Autónoma de México, la MON, Doherty Earth, Observatorio of Columbia University, USA, entre otros. Actualmente estudia la maestría de ciencias forestales en la Universidad Federal Rural de Pernambuco, Brasil, gracias al programa de becas Brasil PAX, OEA, GCV. El quechua es su segunda lengua, es por ello que promueve su uso y difusión en la ciencia. Por ejemplo, el resumen del artículo titulado Assessing Dendrocronological Potential of Scalonia Myrtiloides in the High Andes of Perú, publicado en la revista Tree Ring Research. Bien, habiendo hecho esta breve presentación, pues, le cedo el pase y el espacio a Doris para que ella pueda continuar con su presentación. Adelante, Doris. Muchas gracias, Wilson. Buenos días con todos. Si tengo alguna interferencia, por favor, ahora el tema aquí está muy lluvioso, aquí te voy a estar unos minutos con el audio, con el video y luego lo voy a desactivar. Bienvenidos. Así como me presentó a Wilson y le agradezco, esto vengo trabajando, en el área de endroclonología, específicamente en climatología y ecología por ahora. Y ahora voy a compartir con ustedes un poco de la endroclonología, los principios, un poco de la historia y las aplicaciones. La siguiente semana vamos a ver algunos trabajos realizados tanto en Perú y en México y espero que pueda ser muy productivo para ustedes. Me voy a compartir ahora, por favor. Wilson, ¿me confirmas si se ve la pantalla, por favor? Todo bien. Listo, muchas gracias. El trabajo que hasta ahora estuvimos colaborando empezó en el laboratorio de endroclonología de la Universidad Continental, en Huancayo, Perú. Quien les habla, pues, es Doris, de Fin de la Cruz. Y vamos a comenzar con una breve introducción, hablando, pues, del clima a nivel global, de los últimos acontecimientos climáticos que experimentamos en todo el mundo, ¿no? Entonces, la pregunta para poder comenzar sería, ¿haikunamanta uyalinkichichirachu? De estas cosas que voy a mencionar de ahora, aún se viene hablando de las últimas décadas, ¿correcto? Entonces, seguimos escuchando sobre sequía, seguimos escuchando sobre helada, seguimos escuchando sobre los granizos, todos esos acontecimientos que perjudican tanto a la población rural, la población urbana, la agricultura, ganadería y todas las actividades socioeconómicas, ¿correcto? Entonces, riti kunamanta, riti es esto, los granizos, jasa kunamanta son las heladas. Escuchamos también, asimismo, sobre yaku chakinamanta, ¿no? Yaku chakinamanta sería, pues, acerca de las sequías, las sequías muy frecuentes que se experimentan en el antiplano, en el norte, en el sur de Perú, ¿no? Bajo este escenario de cambio climático, nosotros podemos observar que muchos investigadores han realizado diferentes modelos en diferentes contextos. En la imagen que de la izquierda podemos observar, por ejemplo, la temperatura de la superficie, la temperatura a nivel global, de los años de 1900 hasta el 2100, una simulación, ¿no? Algunos modelos climáticos y todo, que nos evidencian o nos muestran que va a haber un incremento de la temperatura a nivel global. Entonces, para conocer muy a fondo, en el caso de las diferentes localidades, vamos a ver que no todo, a nivel global, no todo se va a calentar, sino va a haber en otros lugares, va a haber más enfriamientos, va a haber otros acontecimientos. Entonces, se precisa estudiar utilizando diferentes proxys, diferentes indicadores climáticos y para ello tenemos que utilizar muchas herramientas, muchas disciplinas. Entonces, ¿cómo será el clima del futuro? Conociendo, viendo que ahora, durante las últimas décadas, se ha experimentado sequías persistentes, heladas, ¿cómo va a ser el clima del futuro? Eh, nosotros no, con los datos instrumentales de las estaciones meteorológicas, es difícil predecir justamente cómo el clima del futuro. No podemos conocer cómo va a ser en nuestro, nuestra vida en los próximos años. Chaitajarexizunchik, ñaupajpachachatarexizparaj. Nosotros vamos a conocer el clima del futuro, o incluso el futuro, conociendo el pasado. Recuerdan, el futuro es la, el pasado es la clave del futuro, correcto? Entonces, esa la he traducido en el quechua. No podemos conocer cómo va a ser nuestro futuro si no conocemos el pasado, porque los acontecimientos que sucedieron en el pasado, también van a suceder en el presente, también sucede en el presente y también van a suceder en el futuro. Es así que, eh, basado en esa premisa, eh, la paleoclimatología, pues, viene realizando, eh, ese tipo de estudios, ¿no? Estudia el clima, cómo influye el clima del presente en el ecosistema, en toda forma de vida, eh, y luego con, con esa data ven cómo influyó en el pasado, en años atrás, mil años atrás, y va, y con toda esa data, ellos pueden predecir, eh, cómo va a ser el clima del futuro. Ahí nace el tema de los proxys, que son, esto, registros indirectos, eh, que permite, pues, eh, hacer este tipo de estudios. Entonces, en otras, en otros términos, los proxys son, pues, filtros, eh, complejos, eh, de la variabilidad ambiental. Estos son usados para extender el registro temporal, eh, limitado de las variaciones pasadas. También, eh, es muy importante que, eh, que se calibre con el registro, con el registro moderno, ¿no? Con las datas, eh, de las estaciones meteorológicas. Y, asimismo, eh, estas, estos diferentes proxys, eh, son, eh, tienen, siempre tienen ruido en su, en, tienen una señal de ruido, por lo tanto, requiere, pues, este, complementarse unas con otras. Y la pregunta que sale ahora es, ¿qué son los proxys, Doris? Entonces, cuando hablamos de proxys, son aquellas, eh, fuentes, aquellas, esto, aquellas, eh, aquellos insumos que utilizan, eh, los investigadores para, esto, determinar, pues, cómo, cuál es la influencia, la interacción de los factores bióticos con los factores abióticos, cómo se está, se interrelaciona, ¿no? Entonces, aquí voy a presentarles, esto, algunos proxys, que es el que se utiliza, eh, por ejemplo, eh, los huesos de los dinosaurios, que se ha, se ha encontrado, ellos pueden, eh, nos pueden evidenciar, cómo el clima de esos, de esos tiempos influyó en el crecimiento de, de los dinosaurios, en, en la población y todo. Entonces, hueso en quechua es tuyo, hueso, huesos tuyucuna, ¿no? Tuyucuna. Asimismo, otro proxy podría ser, eh, los cuernos de los animales, en la África, por ejemplo. Entonces, estas, eh, varían, pues, eh, la, cada, cada anillo, lo puedo llamar, cada anillo de estos cuernos, representan el crecimiento de un año, dos años, ¿no? Como podemos ver en esta pequeña imagen, por ejemplo, este es el primer año, el segundo año, el tercer año, ya son diferentes metodologías que se utilizan para datar este tipo de, de materiales, ¿no? Entonces, eh, cuernos, eh, quechua, guajra, guajra cuna, ¿no? Guajra cuna. Asimismo, se utilizan huesos de mamíferos, eh, de otras, de otros, de otras especies, de las conchas marinas, las conchas marinas también son una, son unos proxys muy, eh, muy importantes que se utilizan, pues, eh, en los últimos años para, eh, evidenciar, pues, cómo ha sido el, el tema de las, eh, de las variaciones en el océano, ¿no? Del mismo modo se utilizan las, las corazas de las tortugas, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí como esto, una, el primer año de su crecimiento, el segundo año, el tercer año, el cuarto, entonces, cada uno de esas, eh, de esos son anillos para, en este caso, en las tortugas, ¿no? Se utilizan escamas, se utilizan incluso los peces, los huesos de los peces, y, y esos que sirven, esos, esos, eh, esos proxys son de, de, de animales. Sin embargo, también podemos encontrar ese, ese tipo de información del pasado, de cómo fue la, el clima del pasado, eh, utilizando capas de sedimentos, eh, eh, las, las esperotemas de las cuevas, los núcleos de hielo, eh, los nevados, eh, los anillos de corales, etcétera. Todas esas, las que he mencionado ahora, son esos, eh, registros indirectos, eh, que evidencian, pues, eh, con muchas metodologías podemos nosotros determinar esto, de alguna y otra manera, en un lugar X, cómo, cómo influyó tal, la temperatura, cómo influyó la precipitación, o el, el fenómeno del niño, en este sitio. Entonces, aquí tengo una lista de, de, de esos proxys, justamente, en primer lugar, quisiera, tal vez aquí lo voy a ojar, en primer lugar, quisiera mencionar el, de dónde basa, o cómo, cómo evidenciamos que esos proxys son, este, son, impuesto, muestran una data de, del clima. Primero tenemos que hacer una calibración con los registros instrumentales. En el caso de Perú, por ejemplo, los registros instrumentales no superan los sesenta, los setenta años. Tenemos data desde mil novecientos sesenta y tres. Si yo quiero ver, eh, la precipitación o la temperatura del año mil novecientos cincuenta, mil ochocientos sesenta, mil ochocientos cincuenta, no tengo información. Entonces, para eso, me baso, pues, eh, en, en registros, eh, indirectos, como son, por ejemplo, eh, los anillos de árboles, los anillos de árboles, los aiscor, los sedimentos de lagos, los lake sediments, los, eh, los anillos de corales, los sedimentos de océanos, y otros proxys más. Y estas difieren una de otras, por la, esto, por la extensión temporal que, a las que pueden llegar, ¿no? Los instrumentos, los instrumentales, dijimos que, pues, llegan tal vez a cincuenta, sesenta años, los three rings, llegan tal, ah, incluso a milenios, dependiendo de la longevidad de las, de la especie que se utiliza. Y las otras, eh, las otras, los otros proxys, pues, se extienden a lo largo de muchos, de milenios de años, ¿no? Dejame ver así, así. Listo. Entonces, eh, antes de pasar tal vez a mencionar sobre, y hablar un poco de, de, de endocrinología, me gustaría mencionar que esto, estos proxys se complementan una con otras, porque no todas, por ejemplo, la información que podemos encontrar en los sedimentos de, de, del, del océano, no tienen una escala anual, o sea, la información no son a escalas anuales, son a escalas a través de milenios, eh, sin embargo, los anillos de árboles, les dan una información de la variación del clima, de, a una escala anual, ¿no? Año a año. Entonces, eh, mencionando o enfocándonos solo en el tema de la dendro, de los anillos de árboles, la ciencia, la disciplina que estudia estos anillos de, de los árboles, justamente es la dendro cronología. Esta, esta disciplina, pues, lleva más de, eh, muchos años, tal vez, aquí, eh, sin embargo, está siendo más utilizada, no solo en el tema del clima, sino en otras, esto, en otras, eh, en otras ciencias, ¿no? Eh, en esta imagen, nosotros tenemos una imagen de la queño a la altura, la especie de políletis tarapacana, del antiplano de, de Perú, en Tacna, Puno, una especie con la que yo he trabajado, eh, la podemos ver aquí, eh, digamos, a, a nivel macro, eh, y aquí la podemos encontrar, tal vez, a nivel mucho más, acercándonos a, a conocer los anillos de, los anillos de árboles. Déjame ver aquí, ¿dónde está mi, ya? Entonces, aquí podemos encontrar los anillos de los, de los árboles, que en cada línea negra, en cada, en cada flecha hay un anillo. Es de aquí, aquí, por ejemplo, podemos encontrar un anillo de árbol, otro anillo de árbol, y cada límite estamos, lo estamos viendo como, como una línea, ¿no? Entonces, esa, esa es la, a nivel más cercano. Y cuando queremos ver una descripción, tal vez, más anatómica de, de esas, de esos anillos, cojo un anillo, por ejemplo, de aquí, la llevo al microscopio, al micrótomo, y la veo, le hago una, los latillos, y puedo ver aquí un anillo de árbol, esto, completa, ¿no? Pero aquí es un, su límite inferior, y aquí es un límite exterior. Entonces, esta, así se ven los anillos de los árboles de algunas especies. Esta es de, la especie de polilepis tarapacana. Entonces, la pregunta nace, ¿y matas chay de endocrinología, mis Janko? ¿Qué es eso a lo que le llaman de endocrinología? ¿Qué, qué es? Eh, bajo esta pregunta nos, nos sale la, esto, otras, otras interrogantes, por ejemplo, eh, y matas de endocrinología y achayja, ¿qué es la ciencia de la de endocrinología? Otra pregunta que nos pueden hacer también es, y mainatas, anillos de crecimiento, mis Janko, ¿cómo son los anillos de crecimiento? Correcto. Entonces, conozcamos un poco sobre la dendocrinología. Eh, dendro, eh, viene de la, de, el griego que significa árbol, que en quecho sería sacha, cronos, que significa tiempo, no lo he podido traducir en el, en el hecho, tal vez luego alguien nos pueda dar un alcance, y lógico, que significa estudio de, ¿no? Entonces sería el estudio del, de los, del tiempo de los árboles, en una traducción literal, ¿correcto? Sin embargo, esta ciencia, esta de endocrinología, chay ciencia, mis Kankuha, esta ciencia, esta ciencia, dice, con la, esta es la, eh, la traducción que encontré en el Google Traductor, esta última que salió recién, ¿no? O sea, esta ciencia, a la, 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 la dentro de la tecnología sirve para conocer los anillos, sus anillos, los anillos de los árboles, así Y también datarlas, dar un año exacto a estos anillos de los árboles, permite también conocer los procesos, tanto físicos y culturales, y asimismo los patrones temporales y espaciales. Son posibles para todas esas. Esa es la definición según Google Traductor. Sin embargo, yo bajo la experiencia que he tenido con esta disciplina, con esta ciencia, yo la puse, yo puse una, me atreví a hacer una pequeña definición en quechua. Dentro cronología Nisjankuja, la dentro cronología Sachapa Uñacus Hanmanta Rixichi, nos da a conocer sobre el crecimiento de los árboles. Anillos de crecimiento Nisjankunahuan Yanapacuspa, sería pues ayudándose con los anillos de crecimiento, utilizando los anillos de crecimiento. Sachacuna Haika Watampi Imaina Kajamantapas Uñacu, nos da a conocer sobre la edad de los árboles y asimismo cómo es el crecimiento de estos árboles. Entonces, esa es la definición que le damos tanto Google y yo. Entonces, el objetivo de esta sesión, que nos queda unos minutos, dice que esta disciplina, esta ciencia, pone en el presente, pone el presente en un contexto histórico apropiado. Así mismo, mejora la comprensión de procesos y condiciones ambientales. Si lo mencionamos en quechua, sería Jaina Proceso Nisjankmanta, los procesos de las condiciones pasadas. Pasadas, Pachamamanta, Imacuna, Cazamanta, Ayinta, Huilla. Nos habla también de las condiciones ambientales de la tierra, del medio ambiente. Así mismo, nos permite mejorar la comprensión de los cambios a futuro. Nos habla del futuro, cómo van a ser los cambios. Si van a ser buenos cambios, o van a ser cambios que nos van a llevar a tiempos difíciles. Eso nos muestra la endocrinología. Entonces, veamos un poco de quiénes son los pioneros en esta ciencia. Entonces, vamos a mencionar a algunas personas. Y esta ciencia ya no solo es de los últimos siglos, sino se viene a años, incluso antes de Cristo, ¿correcto? Entonces, si yo quisiera hablar sobre los científicos, o los pioneros, o los expertos en esta ciencia, yo lo mencionaría de la siguiente manera. Yachayzaparunakuna son personas sabias, personas inteligentes, son personas que poseen mucho conocimiento. Yachayzaparunakuna. Yo le agrego el término sachasacha, aniyokunata, tajuy. Tajuy es aquella persona que busca, que está buscando. Entonces, estas personas, estos investigadores, buscaban anillos de árboles, en un sentido literal, no hay una traducción literal. Son los que estaban ahí, como si nosotros buscásemos los libros también, ellos buscaban los anillos de los árboles. Entonces, los primeros han sido Teofrastus, Leonardo da Vinci, y todos los que podemos mencionar aquí, los primeros. Yo quiero mencionar a esta persona. Esta es Douglas. Douglas, él es un astrónomo, en realidad. A él se le da el nombre, el apelativo del padre de la dendroconología. Entonces, en el año 1904, Douglas se encuentra con los anillos de los árboles. De una manera muy así, no planeada. Yo quisiera mencionarles aquí, un poco de su vida, de él, de Andrew Douglas. Entonces, yo voy a hablar un poquito de la bibliografía en quechua y los voy a traducir en español. Andrew Douglas Sutilio Jurunaja, el señor que se llama Andrew Douglas Sutilio Jurunaja, Él vivió de 1867 al año 1962, ¿correcto? 1867, Guatamanta, 1962, Guatacama. Él está, Sustichazha, él está, es conocido como el padre de la dendroconología, ¿no? Dendroconología Pataitan Sustichazha. Ha sido acreedor de ese nombre, el padre de la dendroconología. Él fue un discípulo de un astrónomo, ¿correcto? Él es un astrónomo, entonces, él ha sido un discípulo, un orientado, de un conocido astrónomo. ¿Cuál era el nombre de ese astrónomo? Percival Lowell. Percival Lowell era su asesor, su orientador, ¿no? Entonces, dice, Kaya Chaisá Parunaja, en el año 1893, envió a Douglas a una ciudad de Arizona, en Estados Unidos. Este señor Percival, su asesor, envió a Douglas a Arizona. ¿Con qué fin? Él debió de observar, de supervisar la construcción de un observatorio allá en Arizona. Entonces, Chaipi, Hu, Hawanawasi, Duwanamba. Él tenía que, la función de Douglas era supervisar la construcción de ese observatorio en Arizona. En ese trabajo que estaba haciendo Douglas, de supervisar, de ir a campo, para la construcción de ese observatorio, él también iba a campo, observaba y, de pronto, en alguno de esos árboles, en alguno de esos árboles se encontró, pues, que tenía, se encontró con los anillos de los árboles. De pronto observó que había anillos y que esos, esto, se repetían en muchos árboles. Y, de pronto, así, no era nada planeado. Junhaipi, Taridurja, así de, aleatoriamente, así sin planearlo, ¿no? Se encontró con los anillos de los árboles. Entonces, esto, Douglas, esto, se le ocurrió, supongo que tenía cierto tiempo para estar ahí observando un anillo, una rodaja de madera con otra rodaja de madera, y empezó a comparar y vio que los anillos de los árboles cumplían ciertos patrones de crecimiento. Había anillos, por ejemplo, cuando él contaba desde la corteza hasta la médula, él encontraba que ciertos anillos de esos árboles tenían los mismos patrones. Había ancho, anillos anchos, anillos delgados, anillos ancho, delgado, delgado, ancho. Entonces, esos mismos patrones se observó en todos los anillos de crecimiento, de esas rodajas. Y es ahí donde le causa más curiosidad, y es así que nace, digamos, su interés en esta disciplina, y empieza a realizar estudios de endocrinología. Aquí vemos el observatorio ya construido en el año 1941 en la Universidad de Arizona. Aquí está el observatorio donde Douglas empezó, pues, sus primeros pasos en la dendrochronología. Como todo investigador, todos los investigadores, estos, los profesores, los que hacen docencia universitaria, son asesores de muchos chicos de tanto de pregrado y de posgrado, ¿no? Entonces, así Douglas, cuando ya, pues, esto, tenía ciertos, esto, orientados, y era asesor de estas personas, y esas personas con el transcurrir de los años, esto, se, también empezaron a sobresalir en la dendrochronología. Entonces, los primeros dendrochronólogos que podemos, esto, encontrar, así propiamente dichos dendrochronólogos, son esas personas aquí. Douglas y sus cuatro, este, sus cuatro orientados, ¿no? Nyaupach de la dendrochronología era una cuna, son los, estos, los pioneros en la dendrochronología. Douglas aquí, Fritz Schatling, al lado izquierdo, seguidamente de Sid Stylings, Edmund Schulman, y James Lewis Gittgen, es una foto del año 1946. De todas estas personas que acabo de mencionarlas, de todos estos hijos de Douglas, yo puedo esto, esto, ahora contarles un poco de Edmund Schulman, luego les voy a explicar por qué esta persona es muy importante en la metodología de la dendrochronología. En esta imagen podemos ver en un trabajo de, de, colecta, a Douglas, al papá de la dendrochronología, y a Edmund Schulman, ¿no? Y aquí ya vemos a Edmund Schulman, ya de anciano, en uno de los bosques más importantes. Y al otro lado podemos encontrar que él está observando, pues, los anillos de crecimiento de esta especie. Es una de las especies más longevas a nivel del mundo. Entonces, ahora vamos a pasar un poco sobre los principios de lo que todos estos, de todas estas personas que acabamos de conocer nosotros aquí, desarrollaron esto, o aportaron muchos principios, muchas metodologías, algunos software y todos que ahora podemos utilizar en la dendrochronología. Entonces, Imakunatak, dendrochronología, Nishapa, Kamachikunam, ¿cuáles son los principios de la dendrochronología? ¿Cuáles son los principios de la dendrochronología? Quiero mencionar algunos principios más importantes a los que se basa esta ciencia, ¿no? Por ejemplo, el principio de uniformitarismo, esa que se utiliza también en el caso de estudios geológicos, ¿no? El presente es la clave del pasado. Entonces, esa, ¿no? Si habían condiciones o habían factores climáticos, los factores ambientales que regían el clima de una zona en el que rigen, digamos, la vegetación en un lugar A, entonces, esas mismas condiciones o esos mismos factores han determinado también en los años anteriores. No en la misma magnitud, pero con ese principio podemos empezar a hacer un poco de dendrochronología. El otro principio es el factor limitante. No dicen que ven esto. Existen factores que prevalecen una de otra en el crecimiento de los árboles. Por ejemplo, en las líneas, en los tree lines, estos son tree lines, si lo puedes ver en la imagen, podemos observar que este tree line es la línea de los árboles. De esta línea, por ejemplo, de todos estos, por encima de este tree lines, no vamos a encontrar esta vegetación. Entonces, este es el límite máximo donde se puede encontrar una especie arbórea. Entonces, a esto se le llama tree lines. En este tipo de condiciones, en los tree lines, el factor limitante es la temperatura. ¿Por qué? Porque a mayor altitud, la temperatura va disminuyendo. Entonces, en una condición donde la temperatura es baja, probablemente esta especie no va a sobrevivir. Por eso, aquí estamos viendo que en este sitio, en este tree lines, el factor limitante es la temperatura. ¿Correcto? Y aquí en las zonas éricas, en las zonas, esto, en estas zonas, la precipitación es el factor limitante. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna fuente, no vemos ríos, en la imagen 2, no vemos ríos, ninguna fuente de agua que pueda ayudar, digamos, a que esta especie pueda crecer. Entonces, en zonas secas, en zonas de este tipo, el factor limitante va a ser la precipitación. Incluso en las rocas. En las rocas, ¿dónde hay una fuente, una fuente de agua? No hay ninguna fuente de agua. O sea, podría ser que muy a lo lejos, hasta allá, no sé, se me ocurre esto, aguas subterráneas. Pero en este sitio, estamos viendo que no hay ninguna fuente de agua. Entonces, el factor limitante en estas condiciones va a ser la precipitación. Entonces, eso, de eso se trata el factor limitante. Asimismo, la otra, el otro principio es la amplitud ecológica. Entonces, este principio nos habla que las especies serán más sensibles a cambios ambientales en los límites de su rango de distribución, tanto de longitud, latitud o elevación. En este trilline, por ejemplo, estamos hablando de elevación. Más arriba de este, se me ocurre, 3.800 metros sobre el nivel del mar. 3.900, no vas a encontrar ninguna especie arbórea. Entonces, ahí es su límite de distribución más, digamos, más, el rango, el límite de distribución más alto, ¿no? De esta especie es, es esa, es 1.600, me ocurre. Y mencionarlas con respecto a la latitud o longitud. Si yo me voy a la especie de polilepis carapacana en Perú, por ejemplo, esta especie se distribuye en Perú, desde el sur de Perú, Perú, Chile, Bolivia y en el norte de Argentina. Entonces, esa especie, su rango de distribución, su límite más al norte es Tacna o Puno en Perú. Y su límite más al sur sería, pues, el norte de Argentina. Entonces, más allá de esos, de esos rangos, no vamos a encontrar a esta especie. aquí, este principio nos dice, esta especie de polilepis tarapacana va a ser mucho más sensible en estos rangos, en su límite más al norte y en su límite más al sur. Ahí tendríamos que estudiar, y ahí vamos a ver una señal climática u otros, 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 otro tipo de conocimientos más podríamos abordar en estas condiciones, en sus límites de su rango de distribución latitudinal. Y el otro principio es fundamental al momento de ir a muestrear un trabajo de campo es la selección de sitio. Nosotros, cuando vamos a hacer un estudio de endocrinología, no solo, no podemos ir y colectar cualquier tipo de muestras. Vamos, primero tenemos que determinar el objetivo de nuestra investigación. En el caso de estudios de endocrinología, tenemos que encontrar la señal climática en el crecimiento de los árboles. Por ejemplo, aquí tengo algunos términos en quecha y lo voy a mencionar. Si es en el caso de estudios climatológicos, yo tengo que irme a una especie con las siguientes características. por ejemplo, que no existe ¿cómo lo podría decir en español? No se me ayudó de la... En unas condiciones muy estresantes, en una condición muy estresante, por ejemplo, esta especie albórea, en este lugar se ve que no hay mucha topsoil, mucha materia orgánica, por tanto, podríamos estar captando mayor una señal climática mayor, que a diferencia de esta especie, por ejemplo, este árbol está, digamos, en una condición muy favorable de su crecimiento, hay mucha vegetación, hay muchos nutrientes, aquí hay mucho suelo, me refiero a eso, mucho suelo, y probablemente hay pues humedad, hay otras cosas que le pueden favorecer y por tanto no me vale, no, este arbolito para estudios de clima no me sirve. Las características que me mencionan me dicen en el valle fondo, o sea, valle fondo en un lugar así, de este tipo, no es bueno para estudios de endocrinología, mana y encho, mana y encho, este tipo de estudios. Cuando hay un buen suelo, tampoco, suma jaipas, si hay un buen suelo tampoco me sirve porque no estoy captando la señal climática con este arbolito y de este arbolito si yo, si yo esto, si yo sacara sus anillos de crecimiento se miraría de esta manera, no hay mucha variedad aquí, el crecimiento es como que así regular, es una especie, es un árbol como complaciente, está ahí con todos los nutrientes por tanto, no le afecta si lleve mucho o lleve poco, no le afecta porque siempre tiene nutrientes a su alrededor. Sin embargo, si yo me voy a este árbol, ese arbolito a las justas debe llegarle seguramente la lluvia de, la lluvia de, la lluvia es la única que le puede alimentar, la lluvia es la única que le puede ayudar a que pueda crecer más o si en el caso de sequía esta especie arbórea, pues este arbolito va a tener que adaptarse y va a tener muchos mecanismos de adaptación para poder sobrevivir y si no sobrevivir muere. Si yo muestreara este arbolito, los anillos de crecimiento se van a ver de esta manera, así lo vemos aquí en la parte inferior derecha, anillos, por ejemplo, de crecimiento, anillos anchos probablemente van a ser años donde hubo mayor precipitación y estos anillos estrechos probablemente vayan a ser de años donde hubo poca precipitación y así sucesivamente. Entonces, esta selección de sitios es muy importante porque te permite captar la mayor señal climática. El crecimiento agregado es otro principio. Nosotros sabemos pues que el árbol no solo está, el crecimiento del árbol está, digamos, está compuesta por muchos factores, tanto factores bióticos y factores abióticos, correcto. Entonces, el crecimiento en el año X, en el año T, va a ser favorecido, va a ser limitado por factores, esto, por diversos factores, incluso de competencia, de ataques de insectos, etcétera, de muchos factores más. Entonces, si yo quiero captar la señal climática, tengo que ser consciente de que no solo en ese crecimiento de ese árbol, no solamente están pues los factores climáticos, hay otros factores más, competencia, ataques de insectos, incluso la propia edad, correcto. Entonces, para yo esto, tirar, para yo, ¿cómo hace? Para yo escoger, para yo captar o absorber, se me ha ido la palabra para yo pegar la señal, la señal climática, solo la señal climática de ese, de ese, de ese crecimiento así, integrado de este arbolito, yo tengo que descomponer todos estos factores, tengo que eliminar algunos, esas señales, esos, 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 esos factores los tengo que eliminar, los tengo que separar, entonces, para eso, hay un proceso que se llama, un proceso de estandarización, yo elimino todos los, todos los, posibles factores, ruidos, todos esos ruidos, para captar solo la señal climática y hacer ese tipo de, esa señal climática, compararlas, pues, con la precipitación, la evapotranspiración, la humedad, la temperatura, o la señal de lenzo, etcétera, correcto, todos esos demás me podrían, esto, me podrían generar ruido, me podrían generar error en mí, al momento de que yo haga un estudio de clima, correcto, entonces, es cuestión de descomponer, entonces, esto se llama, este es el principio de crecimiento agregado, nosotros, incluso como seres humanos, no solamente estamos de los alimentos que consumimos, pueden haber factores emocionales, otro tipo de factores que nos pueden afectar incluso el desembolimiento o el crecimiento de nosotros, correcto, entonces, ese mismo criterio se utiliza para el crecimiento de los árboles. Y otro de los principios es el cosechado, en el caso del quechua, sería tupachi, y es compararlo, nosotros, aquí tengo, tal vez, una imagen de un árbol vivo, si yo colectara este árbol en el año 1939, al anillo más cercano a la corteza, o sea, al último anillo de esta especie, de este árbol vivo, yo le asigno el año 1939, le asigno, es un término que luego les voy a explicar, le asigno un año calendario a este crecimiento, entonces, así voy disminuyendo 1939, 38, 37, y bla, bla, llego al año 1930, y sigo retrocediendo, 1920, y así, si yo tuviese, en este mismo sitio, encontrase, por ejemplo, una especie muerta, esta especie muerta, yo no conozco su último año, yo no conozco cuándo vivió, cuándo murió, yo no le puedo dar, esto, asignarle un año calendario, porque se desconoce, se desconoce de qué año es, entonces, si yo, hay unos software que te ayuda a sincronizar estas series temporales de este árbol vivo, y compararlas con los de un árbol muerto, las mismas señales, en este caso, por ejemplo, tengo cinco anillos estrechos de este árbol, de este árbol muerto, o sea, de esta B, tengo cinco anillos estrechos, y también tengo de este árbol vivo, tengo cinco anillos estrechos, si este mismo, si este mismo, esto, si este mismo, si este mismo patrón se sigue repitiendo, tal vez voy a seguir comparando, si esto te permite comparar para adelante, a ver, voy a seguir comparando, a ver, esto, A con B, A con B, entonces, esto, llega un momento en que, ah, llega a calzar, llega a calzar, y por tanto, tú ya sabes cuándo murió este arbolito viejo, y cuándo, esto, si llega a la médula, puedes saber cuándo nació y cuándo murió, y así puedes ir, esto, extendiendo, extendiendo tu cronología hasta donde, hasta donde puedas, ya lograste, esto, sincronizar tu, tu variación, digamos, tu crecimiento de esta especie, de tu arbolito muerto, y ahora te vas a alguna ruina o algún lugar, y te encuentras con un, con un otro, con otro, tocón de madera, y empiezas, y tampoco sabes su fecha de inicio, su fecha, de muerte, no sabes, tú sigues utilizando el software, sigues encontrando los mismos patrones, y sigues calzando y vas extendiendo tu cronología, entonces, esa, es el principio del cofechado, de tu pache, de comparar, de hacer encontrar, correcto, de hacer encontrar tus patrones de crecimiento. Entonces, esos son los principios de la dendroclonología, no sé si me estoy adelantando, si tal vez ustedes tienen alguna consulta hasta aquí, por favor, los escucho. Sí, creo que en cualquier momento que surja alguna consulta o pregunta, pueden escribirlas a través del chat, o también pueden solicitar el uso de la palabra para poder expresar sus consultas o preguntas. Voy esperando un minuto, tal vez si alguien tiene alguna duda, o algún comentario. si nos estamos esperando en el transcurso de la presentación, pueden activar el micrófono y hablar, correcto. Entonces, ya conocemos un poco de la dendroclonología y ahora vámonos a, vayamos a conocer los anillos de crecimiento. Entonces, ¿y matas chay anillos de crecimiento en Iskanku? Entonces, ¿qué es eso a lo que le llaman anillos de crecimiento? ¿qué es eso? ¿qué es anillos de crecimiento? Los anillos de crecimiento pues son aquellas capas de células producidas una vez por año y están constituidas por dos partes. El leño de primavera o también llamado madera temprana y el leño de verano o también llamada madera tardía, ¿no? Entonces, existen algunas diferencias por ahora no lo voy a mencionar. Eso ya es esto. En otras palabras tal vez mencionaras esto. Estos son los anillos de crecimiento. En pocas palabras, estos son anillos de crecimiento. Esta es una, tal vez no lo no lo puedan identificar tal vez. Esta es una forma de colecta que de esta manera déjame ver. por aquí la voy a ya. Imaginemos que Edmund Schurman tuvo un taladro, aquí tiene un taladro Schurman. Él está utilizando un taladro y por tanto va a sacar solo un núcleo de madera. Imaginemos, aquí ha sacado un tocón o una sección transversal. Si yo taladrase a esta sección transversal, a este tronco, si yo taladrase solo sacar un pequeño nudo, chiquitito, una pequeña, una pequeña, un pedacito de madera, casi como el tamaño del sorbete que tenemos en Perú, del sorbete, ¿no? El sorbete. De ese mismo tamaño podríamos tener, y eso es lo que se muestra aquí en los anillos de crecimiento, en la imagen que yo tenga. Es otra metodología para, esto, no destructiva para, esto, colectar muestras de endoconológica, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, aquí. Entonces, estas serían muestras colectadas con taladro de Presley. Entonces, ahí vas a ver estos anillos, pero si yo quisiera cortar todo el árbol, mi arbolito va a salir de esta manera, va a salir así, grande, ¿no? hacer un videíto que yo quería mostrar, espero, a ver, voy a volver aquí, entonces, esta es, esta es, si es una, un tronco, digamos, la he pulido, se la ha pulido mucho, entonces, si yo quisiera mostrar, por ejemplo, esto, aquí vemos unos, unos anillos que difieren una de las otras, algunos son muy anchas en algunos, en algunos años y otros son muy estrechas, ¿no? Entonces, el anillo ancho indica probablemente una temporada húmeda y el anillo angosto, esta, esta línea, estos anillos angostos probablemente una temporada seca. Entonces, si vemos alta, alta precipitación, el crecimiento de la especie arbórea, así como que va, tenía muchos nutrientes, tenía muy, tenía variedad, mucha disponibilidad hídrica y, por tanto, el crecimiento se fue favorecido, ¿no? Y esa, y esa, es como una firma, ¿no? Y esa cantidad de agua o mucha agua se puede ver, digamos, de manera más concreta en los anillos de crecimiento. ¿Cómo puedo, cómo puedo contar esos anillos de crecimiento? Tanto que hablo, le das, le das, le asignas un año calendario, 1939, 1930, entonces, y mainata, y upai, manchai, anillo kunata, ¿cómo puedo contar esos anillos? Para eso estamos utilizando, pues, el aporte de Edmund Schurman, de aquel, de aquel discípulo de Ed, de Douglas, entonces, Schurman se vino a, al hemisferio sur, él empezó sus estudios tanto en Chile y ahí, y ahí en sus estudios en Brasil y todo, y él aportó a esta disciplina en el caso del hemisferio sur, en el hemisferio sur, esto, un, esta convención que dice lo siguiente, la estación de crecimiento de, de una especie arbórea, de un árbol, es compartida en dos años calendario, es muy poco confuso esto, y compartida en dos años calendario, me dice, se inicia el crecimiento de una especie arbórea, por ejemplo, en la guinda, se me ocurre, en el árbol de la guinda, se inicia en octubre y noviembre, en octubre y noviembre del año dos mil veintidós, y finaliza en febrero y marzo del año dos mil veintitrés, entonces, está agarrando, si hablamos en años calendario, se está agarrando el mes de octubre del año dos mil veintidós hasta marzo del dos mil veintitrés, entonces, la estación de crecimiento es compartida por todos esos dos años, entonces, ¿qué año le asigno? Si yo quiero datarlo, les quiero contar los anillos y darle, asignarle una fecha, un año calendario, ¿cómo, cómo, lo pongo dos mil veintitrés, dos mil veintidós, dos mil veintiuno, entonces, es un poco confuso, ¿correcto? Entonces, esta convención de Schurman nos dice lo siguiente, a cada anillo se le asigna un año calendario de crecimiento, por ejemplo, dicen, el año, el año asignado, el anillo asignado al dos mil veintiuno, el año que yo le, el dos mil veintiuno, corresponde al periodo de crecimiento que incluye la primavera del dos mil veintiuno y el verano del dos mil veintidós, ¿qué quiere decir eso, Doris? Es un poco confuso esto, pero tenemos que ser esto más, poquito, es uno de los puntos donde tal vez muchas de las personas se confunden al querer datar los anillos de crecimiento, a veces pensamos, Doris, se supone que el árbol debería crecer en enero hasta diciembre, eso debería ser, eso es simplemente que nosotros asignamos algo, un criterio más de nosotros para ubicarnos en el tiempo, pero el crecimiento del árbol no empieza pues en enero y termina en diciembre, en diciembre. Schurman nos dice que la estación de crecimiento es compartida por dos años, por dos años calendarios, correcto, entonces si yo quiero asignarle un año, si yo quiero asignarle un año calendario a mis anillos de crecimiento, voy a imaginarme que me voy a conectar, hoy me voy a conectar esto, me voy a conectar una especie de pino, se me ocurre, me voy a conectar una, el pino en la sierra del Perú, en una plantación, se me ocurre, o en algún lugar me voy a conectar, hoy 30 de julio del 2022, entonces cuando yo colecto, esta va a ser mi corteza, si me ocurre, esta va a ser mi corteza, toda esta parte va a ser mi corteza, es julio del 2022 y voy a encontrar antecediendo a ese pequeño anillito, voy a encontrar un anillo de crecimiento bien formado, donde tiene su año, su límite inferior, que sería esta, y su límite exterior, que sería esta, este anillo está bien formado, a ese anillo le tengo que asignar un año calendario, si voy al 30 de julio, le asigno 2022 a este anillo, le asigno 2021, lo asigno 2020, ¿qué año le asigno a este anillo? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Alguien? ¿Alguien? Ya, sigamos, después voy a dejarles una tarea, ya, si me voy a conectar el 30 de julio del 2022, y Shulman me decía que el crecimiento se inicia en octubre del año T y finaliza en marzo del año T más uno, entonces me voy yo así, comienza el crecimiento en octubre del 2021, octubre del 2021, noviembre del 2021, tan tan tan, hasta mayo, perdón, hasta marzo del 2000, era marzo, ¿no? Hace marzo del 2022, entonces yo me voy aquí, ya voy a tener que crecer más aquí, ya, que me voy a poner tienes que mover la teleta, ¿no? Listo. Entonces, ese anillo con la que yo me encuentro va a ser lo siguiente, lo voy a tener que dibujar hasta más o menos acá. Listo. Entonces, yo me voy a conectar hoy 30 de julio de 2022, yo tengo que pensar, ah, el crecimiento, Shulman me dice que el crecimiento inicia en octubre del año T y finaliza en marzo del año T más 1. Entonces, me voy a marzo, marzo, febrero y vuelvo a proceder en el tiempo hasta octubre. Todo este tiempo, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, todo este tiempito, todos estos meses, estos meses ha crecido el anillo, ha crecido. Y todos estos meses que están desde abril, mayo, junio y julio, hay un crecimiento, sí, pero el crecimiento es mínimo. Está ahí como que dentro de dormido, digamos, el crecimiento es un, empieza a una etapa tal vez de dormancia, de dormancia. O sea, la especie empieza a, todavía no empieza a crecer tanto, digamos. Podría ser que este crecimiento que vemos aquí, haya crecido, sea el crecimiento de abril, mayo, junio, julio, ¿correcto? Ahí podría ser, pero el anillo que tenemos que asignar a esta, a esta va a ser en 2021, a este árbol. No puede ser 2022 porque ni siquiera ha completado, ¿no? Este anillo que estamos viendo de abril, mayo, junio, julio, esta va a ser en el año 2022, pero este anillo completito va a ser en el año 2021. Así se asignan los años calendarios, se asignan. El término es asignan, no estamos, este, el término correcto es asignar, porque estamos, este, solo, para ser, con fines comparativos, para comparar, estamos asignándole un año calendario a esta especie. Pero esto estamos asignándole nada más. Entonces, cuando nosotros empezamos así a datar, se llama esto datar los anillos de crecimiento, vamos a utilizar otros criterios más. Por ejemplo, sigo datando, le asigno años, y cada vez que yo llego, por ejemplo, al 2010, al año 2010, luego voy a ingresar a 1990, cada década yo le pongo un puntito, así me guío. Cada década yo le pongo un puntito, cada 50 años yo le pongo, sí, este, dos puntitos, y cada 100 años le pongo tres puntitos. Entonces, ya, cuando yo veo en mi muestra, yo veo en mi muestra que está ahí punto, 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 ya son cada 10 años. Pongo cada dos, dos puntitos, ah, esto debe ser el año 1950, o puede ser el año, el año, el año 1900, 1850. Entonces, ya voy identificando y más o menos a simple vista, sin ir al estereoscopio, al microscopio, simplemente a simple vista puedo decir allá, este, este anillo, estos árboles deberían de tener tantos años, ¿no? Cuando ya has, esto, has datado tú, esto, tu secuencia de anillos. Entonces, si, utilizando esos criterios, aquí es una, una especie de, me parece de, de, de Chile, exactamente, los Tafagos, me parece. Esta especie un poquito no se nota tan bien en sus anillos de crecimiento, y bueno, ahí hay cierta confusión por ahí en estos anillos de crecimiento, pero, se, se, ya está, fechada esta, esta muestra, ambas muestras, pues empiezo desde la corteza, desde la corteza, este anillo, el último anillo es el dos año 2000, 2008, ya los tengo el año formado, el año 2008, le asigno, el año 2008, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0, el año 2000, le asigno, le pongo tres puntitos, 2000. Sigo retrocediendo, pan, 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 llego al año 1990, un puntito, cada 10 años, un puntito, 1980, un puntito, 1970, un puntito, hasta llegar a la médula. Y así, este mismo criterio lo utilizamos para todos los anillos de crecimiento. Cada 10 años, un puntito, cada 50 años, dos puntitos, y cada década, cada 100 años, tres puntitos, ¿no? Tres puntitos. Entonces, ya sabemos cómo se, cómo se asignan años calendarios a los anillos de crecimiento, Kunanjas, a Chacunapa, a Niyun Kunata, a Yupay Kutunchi. Entonces, esta era, para relajarnos, tal vez, un poco cansado de estar, esto, por mucho tiempo en, en la computadora, tal vez, unos, nos tomamos unos, eh, cinco minutos, si Uyza me permite, y mientras vamos pensando, si yo, y les traigo un, un trabajito, ¿no? A continuación, se tiene fechas de la campaña de colecta, realizados en Perú, asigne los años calendarios a los últimos anillos. Les digo, les menciono, incluso el sitio, porque, ¿qué pasaría si yo me voy a Estados, a Estados Unidos y empiezo a hacer mi colecta? Allá, el crecimiento está dentro de solo un año, el crecimiento empieza en marzo y termina en, en agosto. Entonces, no, no tienes ese problema de estar ahí pensando, ¿es 2021 o es 2022? Si yo voy a colectar en agosto del 2022, entonces, en el hemisferio norte, ese anillo, el último anillo es el 2022. Entonces, no tengo ese problema del hemisferio sur. Entonces, por eso menciono a Perú. A continuación, si tiene fechas de la campaña de colecta, realizados en Perú, asigne los años calendarios a los últimos anillos, cercanos a la corteza. Tengo cuatro fechas que fui a colectar. Una fui a colectar el 30 de enero del 2022, el 15 de agosto del 2021, el 25 de mayo del 2021 y el 2 de julio del 2020. Entonces, bajo estas fechas, imagínense que este sería el último anillo, yo te digo, asígnale a este anillo de crecimiento, asígnale un año calendario. Si yo fuese a colectar, primer caso, si yo fuese a colectar el 30 de enero del año 2022, ¿qué año le asignarías a este anillo? Si yo fuese a colectar el 15 de agosto del 2021, ¿qué año le asignarías a este anillo? Y si fuese a colectar el 25 de mayo del 2021, ¿qué año le asignarías a este anillo? Entonces, tómense cinco minutos, chicos, para que puedan responder. De aquí a cinco minutos tal vez podremos regresar, chicos, mientras vamos pensando eso. ¿Qué año le asignarías a este anillo? Sí, yo les digo 15 de agosto del año 2021, esos son casos hipotéticos. Si yo fuese a colectar el 30 de enero del 2022, ¿qué anillo le asignaría en ese caso? Si le asigno en el caso 2, el 15 de agosto del 2021, ¿qué año le asignaría a este anillo? Son casos hipotéticos, solo para ejemplificar nuestros conocimientos con respecto a la Convención de Schulman. Gracias. 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 Conocimientos ancestrales, por ejemplo, más adelante vamos a ver, por ejemplo, si me refiero, te refieres a conocimientos ancestrales, por ejemplo, a ver qué se me ocurre, no sé, qué tipo de conocimientos ancestrales se me ocurriría, por ejemplo. ¿Podrías mencionarme tal vez algún conocimiento ancestral que, no sé, déjame ver, si yo, si me dije, si más allá de conocimientos ancestrales, si yo, por ejemplo, subo esto, no, ya, ya, sobre predicción del clima del pasado, cuando vemos aplicaciones de la dendroconología vamos a toparnos un poquito más con eso, vamos a tratar de avanzar. No me va a alcanzar el tiempo, este pequeño ejercicio lo voy a dejar para la siguiente semana, por favor, si lo voy a pedir a Guiso que nos demos un minutito, unos cinco minutitos de la siguiente semana. Mejor avancemos en esto, no nos va a alcanzar tiempo. Avancemos un poco con respecto a aplicaciones para hablar sobre la pregunta de Walter. Entonces, ya que vimos un poco de la datación de los anillos de crecimiento, lo que sigue ahora es conocer los árboles más longevos que existen en el mundo. Alguien está con su audio, tal vez. Ya listo. Entonces, Machus achacunata rixisum. Vamos a conocer a los árboles más longevos. Por ejemplo, el árbol más longevo que tiene 4.844 es el Pinus longeva de Bailey en Estados Unidos y la otra que es la Fitzroy acupisoides que tiene 3.620 años. Entonces, estos árboles, para determinar, digamos, la edad de estos árboles se han utilizado muchos, muchos métodos y también la endocrinología. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, esta especie de Fitzroy acupisoides, sus anillos de crecimiento se ven así. Y lo que se hizo aquí con este estudio, ellos empezaron a contar los anillos de crecimiento, asignándole el año calendario a tal, al último anillo acercado a la corteza. Entonces, empezaron a retroceder, retroceder, contar, contar, contar. ¿Y cuántos anillos de crecimiento encontraron en esta especie, en este arbolito? 3.620 anillos. Por eso determinaron que la edad de este árbol, la edad de este árbol es de 3.620, utilizando anillos de crecimiento. Entonces, así se van encontrando los árboles más longevos. Por ejemplo, aquí tengo la especie que se llama Sequoia jato, Sequoia jato, Sequoia, Sequoia dendrum gigante, que tiene 3.300 años, 3.300 años. La edad de esta especie es de 3.300. El pino de cerras de la montaña roca, Pinus aristata, su nombre científico es Pinus aristata, que tiene 2.425 años. Y así sucesivamente. En el caso del Perú, la especie con la que he trabajado tiene 414 años, lepistarapacana, una especie viva, un árbol vivo. Entonces, hasta ahora es el árbol más longevo, tal vez, así, adaptada con carbono 14 y todo, en Perú. Y también, utilizando métodos endocrinológicos. Ahora sí, vamos a responder a la pregunta de nuestro amigo que nos habla, pues, cómo podemos fusionar la endocrinología con los conocimientos antiguos o conocimientos ancestrales. Entonces, veamos un poco sobre algunas aplicaciones de la endocrinología. La endocrinología ha permitido datar a unas ruinas en el nevado, en unas ruinas de llamada Quetzel, en el monumento nacional Navajo. Esta población ancestral ha sido, digamos, se ha desenvolvido en estas ruinas, desde el año 1950 al año 1300. Y ahora es, pues, una ruina que, pues, estudia esto. Está rodeada de desiertos, pero los estudios de nicho ecológico, me parece, los estudios de teoría neutra, uno de esas teorías, la estudian ahora. Y determinaron, pues, que esta especie, antes, que este lugar era tropical. O sea, que había muchos árboles acá. Que por algún acontecimiento, puede ser sequía o otro acontecimiento, tuvieron que desaparecer, ¿no? Y ahora solamente quedan ruinas. Si ven aquí, somos más observadores, tal vez. Es tan grande esta ruina que solo es un pedacito. Si lo buscan por internet, por Quetzel, la van a encontrar y pueden encontrar su historia. Aquí hay una persona, un individuo, ¿no? Una persona que está tomando una fotografía aquí, si ven el cursor. Entonces, la dendroclonología ha servido para adaptar a esta, a este pueblo ancestral. Así mismo, sabemos que al momento de, ¿cómo se dice el término de...? Cuando queremos vender, ese es, no se me olvida el término en español, sobre si yo tengo una pieza de colección y la quiero vender. Vender, no se me olvida el término. Entonces, las piezas de colección más antiguas son las más costosas, ¿correcto? Entonces, este instrumento musical ha sido datada. O sea, no recuerdo bien el nombre del pian, de ese músico, que, bueno, era dueño de esta pieza. De esta pieza, entonces, para poder comprarla y para asignarle el dinero, el monto que le correspondía, han tenido que utilizar la dendroclonología para adaptar. Y si era antigua, o era, si era o no, aquella pieza de aquel, de aquel, esto, de aquel músico, ¿no? Aquel músico. Entonces, aquí está el, el paper de Stravary Bynes, de un violín que ha sido, este, datada, con métodos dendroclonológicos y luego para que pueda ser vendido. Como le dicen, como esas colecciones, no recuerdo bien cómo se lo dice, dicen en español. Pero se ha utilizado la dendroclonología. Dice, la particularidad, dice, la particular calidad de instrumentos musicales fabricados en ciertos periodos de la historia también han motivado el uso de la dendroclonología. Entonces, para fechar instrumentos musicales, para hacer esto, para hacer, para ver el pasado, digamos, de algunos asentamientos humanos que ahora ya no existen, por ejemplo, que han desaparecido. Correcto. Hay algunos lugares, algunos, como el caso de la, de esa primera ruina que vimos, que hay una población que estaba viviendo, se desenvolvía en ese lugar, pero por algún acontecimiento que se desconoce, que nadie se sabe, desapareció. Tanto en Perú también han desaparecido ciertas, ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, ahora solamente vemos ruinas. Entonces, para ver qué es lo que ha pasado, por qué se ha desaparecido, dónde están esas personas, entonces se ha hecho, se ha utilizado la dendroclonología para esto, para observar o para ver qué es lo, cuál ha sido la causa para que esas poblaciones, esas, 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 esas poblaciones desaparezcan. ¿Qué ha pasado? Este paper de Steyl, ellos han utilizado la dendroclonología para ver la desaparición de esta colonia de Roanoc, y ellos determinaron que una, una sequía extrema, desde el año 1587 al año 1589, hizo que desapareciera, hubo una, digamos, una alarma, una mortalidad grande, y por tanto ellos tuvieron que abandonar este lugar, este lugar y tuvieron que emigrar. Entonces, también esto, hay otros, otros papers más que hablan todo sobre este tipo de estudios. Esta es, la dendroclonología se ha utilizado también para identificar los forzantes climáticos, la circulación atmosférica, el clima a gran escala, cómo influye, digamos, en, en el continente, ¿no? Por ejemplo, esta, esta, esta imagen de aquí, es un estudio que hice yo, con esta especie de poliépida de la Pacana del sur de Perú. Hicimos un análisis de correlación espacial, utilizando datos de la temperatura de la superficie del mar a nivel del globo terráqueo, y este mapita nos muestra que la temperatura de la superficie del mar de esta región, o sea, de la región del niño 3.4, o sea, del fenómeno del niño, tiene una correlación alta, positiva, con este, con estos anillos de crecimiento. O sea, si se hizo una comparación a nivel del globo terráqueo, pero justo la temperatura de la superficie del mar de esta área, tuvo, este, una influencia significativa en este, en el crecimiento de esta especie, ¿no? Aquí. Y asimismo aquí podemos encontrar, por ejemplo, esto, otro tipo de, esto de, de, de forzantes climáticos, y cómo influyen en el crecimiento. Tanto puede ser el fenómeno del niño, pueden ser otros factores, tal vez, del océano atlántico, etcétera. Entonces, también sirve para determinar eso, determinar la influencia de forzantes climáticos. Otra aplicación más de la dendroconología es para identificar el régimen de incendios, de los incendios que se, que ocurren en las diferentes, en los diferentes bosques. Por ejemplo, el estudio de Beblen, aquí en la Patagonia, perdón, en la Patagonia, con este estudio se ha determinado, por ejemplo, cuándo, cuándo, con qué frecuencia suceden los, los incendios. Y si es posible, pues, determinar también cuál es, este, el factor que determina o qué causó, digamos, estos incendios. Entonces, este estudio solamente habla del régimen de incendios. Temos aquí una muestra de madera, se ha adaptado a esta muestra de madera, y se ha determinado que en el año 1970 sucedió que hay una cicatriz, entonces, por tanto, fue este año, sucedió un incendio. Sigue retrocediendo en el tiempo, el crecimiento fue homogéneo, y luego se encuentra con otra cicatriz en el año 1944. Siguen datando ahí, cercanos a la comédula, y encontraron otra cicatriz de madera, cicatriz en el año 1921. Entonces, ahí determinaron, por ejemplo, el régimen de incendios, ¿no? Ellos identifican ese tipo de datos y pueden enviar, pues, a alguna entidad gubernamental y hacer que éstas puedan hacer algunas, aplicar algunas políticas y disminuir, por ejemplo, los incendios, ¿no? Entonces, también sirve para eso, se ha aplicado para eso. Ahora, otro tipo de alteraciones, por ejemplo, terremotos, deslizamientos. En este caso, pues, es, por ejemplo, en el caso de deslizamientos, se me ocurre por esto, por alguna causa, ¿no? Entonces, en el año 1890, aquí tengo la serie temporal de los anillos de crecimiento, en el año de 1890, se ha habido un deslizamiento, y eso se puede ver en los anillos de crecimiento. Asimismo, por ejemplo, en el caso de sedimentación, vamos a ver que en los, en el caso de las raíces de los árboles, también, si vemos los, esto, hay alguna alteración, tanto en la anatomía de los anillos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el rodado de rocas, está, por ejemplo, se me ocurre, a ver, no sé si lo tengo aquí la imagen, no, no lo tengo. Hay algunos, en esta imagen o en la otra, creo que había una roja que se, que las rocas se introdujeron en la, en el árbol. ahí se hizo este estudio, empezaron a observar los anillos de crecimiento, ven, por ejemplo, después de este rodado de rocas, por ejemplo, en el año 1822, el crecimiento ya empezó a, el crecimiento empezó a, a cambiar, hubo, el crecimiento era pequeñito, antes, pequeños anillos de crecimiento, pero de pronto, de este acontecimiento, el crecimiento fue más, este, más, hubo un ancho de anillos, porque más anillos, más gruesos, ¿no? Entonces, probablemente, cuando las rocas empezaron a caer, también con eso se vino más, esto, más tierra, más nutrientes, y favoreció el crecimiento de esta especie, ¿no? Entonces, ya las condiciones del, del sitio empezaron a mudar, empezaron a cambiar, ¿no? Entonces, se utilizó para eso, se estudia también para, de endoquímica, es un estudio un poco muy complejo, el tema de la endoquímica, Burken, por ejemplo, él utilizó anillos de crecimiento, utilizó las hojas también de los árboles, para determinar, pues, si en la estructura de, de los árboles, se ha encontrado contaminantes, o no. Entonces, aquí se ha encontrado, algunas, el cromo, por ejemplo, el cromo, en esta, en este lugar, no, no, el, ahí puedes determinar por esto, si la contaminación ambiental, esto, si los metales pesados, están, digamos, en los sonidos de crecimiento, sí o no. Antes de culminar, tal vez mencionar que en Perú estuvimos, estamos ahí comenzando con el tema de la endocrímica, utilizando algunas especies cercanas a la oroya y los primeros avances que tuvimos hasta ese entonces, que fue lo que estuve allá, se ha determinado pues que la Doerran, por ejemplo, después de la llegada de Doerran, los anillos de crecimiento después de la llegada, de la instalación de la Doerran, ha presentado pues algunos metales pesados en los anillos de crecimiento. Un poco complejo hacer el análisis y compararlas, pero ya vamos avanzando en ese aspecto. Entonces, no solo con las aplicaciones son múltiples, esto solo es a nivel, digamos, macro, a nivel macro de solamente anillos de crecimiento. Si queremos ver a nivel, digamos, de la anatomía de la madera, vamos a observar mucho, muchas cosas más. Por ejemplo, estamos ahora en el tema de ver los vasos, los vasos de los anillos de los árboles, los de los vasos, y se ve pues que en años secos, como es pues la adaptación de alguna especie. Ya eso, digamos, es mucho más, a nivel más micro, más micro. Yo quisiera, tal vez, compartir con ustedes algo que uno de los investigadores, uno de Chile, es una recopilación tal vez de un libro de los hijos de los días, de Eduardo Galeano. Bueno, dice, este, como nosotros, dicen, los árboles recuerdan. Es algo metafórico, ¿no? Pero ellos no olvidan, van formando anillos en el tronco, y de anillo en anillo van guardando su memoria. Los anillos cuentan la historia de cada árbol y delatan su edad, que en algunos casos llega a los dos mil años. Cuentan qué climas conoció, qué inundaciones y sequías sufrió, y conservan las cicatrices de los incendios, las plagas y los temblores de tierra que lo han atacado. Un día como hoy, un estudioso del tema, José Armando Boninsegna, recibió de los niños de una escuela argentina la mejor explicación posible. Los arbolitos van a la escuela y aprenden a escribir. ¿Dónde escriben? En su panza. ¿Y cómo escriben? Con anillos. Y eso se puede leer. Fragmento de los hijos de los días, de diciembre de 2004, Eduardo Galeano. Tukunshunjuiguan, Sulpaikichi. Ese fue el aporte que nosotros podemos dar con los anillos de crecimiento, ¿no? Si tienen algunas consultas, algunas dudas, yo les agradezco. Bien, muchas gracias, Doris, por la presentación que nos has brindado esta mañana. Ahora invito a los asistentes a que puedan dejarnos sus preguntas o puedan tomar el uso de la palabra para hacerte llegar sus preguntas. Es muy importante absorber todas estas consultas, ya que este curso se va a continuar en una siguiente sesión y para ello se va a dejar una actividad que van a tener que llevar a cabo esta semana. Entonces es mejor que absorban todas sus preguntas ahora que tenemos al especialista en sesión. Gracias. Quizás, Doris, aprovechando el espacio, te hago llegar a la siguiente pregunta. En tiempos de desastres, fenómenos naturales, ¿esta evidencia o esta ciencia de la dendrochronología, qué papel juega y qué nos dice a través de los estudios? Bien, cabe mencionar, por ejemplo, en un lugar X, las condiciones de sitio se llegan a alterar cuando suceden algún fenómeno natural. Entonces, primero tendríamos que conocer cómo ha cambiado tal vez el tema de topografía y todas esas características a nivel de sitio. Y luego es ya ver, digamos, a nivel más macro. Va a depender primero, en realidad, depende qué factores climáticos, qué factores son los que influyen, qué factores son los que limitan el crecimiento de esta especie. Si en un sitio limita, digamos, la precipitación y bajo una alteración del sitio, el árbol, no sé, el suelo, hubo un deslizamiento del suelo y por tanto aquel arbolito ya estuvo, digamos, a una cierta distancia, mucho más, digamos, sin nutrientes, así. Y entonces vamos a tener que ver todas esas condiciones físicas primero y luego determinar los factores limitantes que pueden esto influir. Sí, porque no siempre esto, no siempre un terremoto y todo puede esto alterar, va a depender cómo alteró, o sea, tenemos que ver. Tal vez incluso fusionando un poco de datos satelitales, entonces es cuestión de ingeniárselas y ver cómo era antes el sitio y luego cómo quedó ahora y ahí evaluarlo. Bien. Ahora, cuando suelen suceder diferentes fenómenos que puedan impactar en el crecimiento de los árboles o en la naturaleza misma, ¿no? Estos fenómenos de alguna manera pueden verse registrados en los tallos de los árboles. ¿Qué nos dice de esto la dendrocronología? En el caso de terremotos, por ejemplo, la excentricidad de los anillos de los árboles. Por ejemplo, si el árbol estaba creciendo en un sitio, déjame, no tengo ninguna imagen, pero los árboles crecian, digamos, aún crecian a nivel, digamos, que esto... Lo voy a explicar tal vez con una imagen, creo yo. Déjame ver. Aquí. ¿Puedo compartirlo, Wilson? Sí, adelante. Ya, listo. Esto, déjame ver. Lo voy a poner acá. Si yo ve, por ejemplo, déjame ver si lo puedo dibujar. Si el árbol crecía, por ejemplo, así, cuando sea y cuando lo ve, lo voy a ver si lo voy a pintar de otro color. Si el árbol estaba azul, si sus anillos de crecimiento de este árbolito estaba así, que crecía a esta dirección, por ejemplo, aquí, allí, ahí, bajo un terremoto, las condiciones de sitio cambian. Probablemente la alteración podría ser para este lado, los árboles que después del terremoto podrían crecer para este lado, así, y se llega a alterar así, por condiciones de sitio. Entonces, estas, tú puedes datar incluso, ¿desde cuándo cambió? Este año, por ejemplo, era el año, no sé si me ocurre el año así, el crecimiento era así, normalmente, desde que nació el árbolito, desde que creció, el crecimiento era para la izquierda, ¿no? El crecimiento era para esa dirección, era excéntrica, esa dirección era así. En el año 2005 empezó a crecer así, para abajo, y de pronto empezó a cambiar la dirección de los anillos. Entonces, tú comparte, ah, en 2005 sucedió un terremoto, entonces ahí se ve registrado, ¿no? Es algo muy común en el caso de terremotos. En el caso de inundaciones, perdón, en el caso de esto, de deslizamientos, también sucede lo mismo. Tú puedes ver un arbolito así, que estaba inclinado para un lado, y luego empezó a cambiar la dirección de esos anillos para otro lado, y así puedes ver los deslizamientos, y las puedes datar. ¿Qué más? ¿Qué tipo de otros fenómenos más podrían ocurrir? Se me ocurren los volcanes, por ejemplo, una erupción volcánica. Se han encontrado estudios, por ejemplo, en España, se han realizado estudios en España, encontrando estos compuestos del volcán de Perú, de Arequipa, no recuerdo bien, Guarni, Guarni, no sé, un nombre de una erupción volcánica que sucedió más o menos en el año mil, esto, mil seiscientos, mil seiscientos aproximadamente, de aproximadamente. Entonces, esa erupción volcánica era muy, muy, así muy grande, pero sus compuestos llegaron hasta España, que fueron registrados un estudio que registró, pues, ciertos compuestos que estaban, que justamente ese año de la erupción volcánica, el crecimiento de aquel árbol, de aquel bosquecito empezó a cambiar, empezó a mudar. Ese tipo de cosas se puede registrar. Ahí va a depender de qué evento histórico puedes encontrar, qué evento puedes datar, y ahí puedes evidenciarlo si esa firma se encuentra en los anillos de crecimiento, sí o no. Para eso también, si quieres hacer un estudio a nivel, a gran escala, tienes que evaluar también la dirección del viento, y es así, esto, prácticamente la dirección del viento, así es un estudio a gran escala. Bien, muchas gracias, Doris, por contestar a esta consulta. Me parece que Juan también tiene una consulta. Adelante, Juan. Buenos días, profesor. Este, si podría ayudarnos. Sí. Adelante, Oscar, continúe. Sí. ¿Cómo con esta ciencia de la dendrochronología, de recuperar conocimientos ancestrales, por ejemplo? Oscar, esto, me puede, por ejemplo, ¿me puedes dar tal vez algún tipo de conocimientos ancestrales? No, por ejemplo. A ver. No sé, se me ocurre, no se me ocurre, no se me ocurre qué tipo de conocimientos ancestrales. Pero si yo tengo entendido que los conocimientos ancestrales, por ejemplo, es esto, el uso de especies, de algunas especies botánicas para curarnos, etcétera, ¿no? En ese caso, esto, cuando nosotros estamos, utilizamos, hacemos un estudio así a nivel exploratorio de una especie arbórea, primero tenemos que identificarlo, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si yo digo esta especie de polilepis y en realidad no es una especie de, no es, por ejemplo, digo, polilepis tarapacana y en realidad es polilepis tormentela. Entonces, de una especie a otra especie no siempre hay, digamos, no siempre son las, no tienen las mismas características o las propiedades químicas, me ocurre. Entonces, nosotros lo que hacemos al momento de ir a colectar, aparte de sacar, digamos, las muestras de endrochronológicas, también sacamos muestras botánicas. Las muestras botánicas tenemos que llevarlas a un especialista y que este especialista nos, nos, la identifique, ¿no? La identifique y nos diga qué especie es. Cuando tú sepas, sabes la especie que, 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 que especie arbórea es, ahí ya pues la puedes decir, potencialidad hidrochronológica de la especie de polilepis tarapacana en los Andes peruanos. Entonces, ahí ya puedes, esto, y otra persona ya lo puede, puede estudiar, no, no sé, la especie polilepis tarapacana, este, es utilizada por los pobladores aledaños como medicina. Utilizan la, 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 las, las hojas o las resinas, entonces, ya, ahí se puede aplicar, porque esos son conocimientos ancestrales. Pero, si yo, si me dices de ese tipo de conocimientos ancestrales con respecto a la medicina, tal vez tradicional, es primero identificar a la especie que se va a utilizar. Porque si hablamos solamente, si hablamos de la endocrinología, siempre tenemos que considerar que, este, tiempo, eso es cuestión de pensar en el tiempo, ¿no? Cualquier acontecimiento que sucedió en el tiempo, eso. Bien. Me parece que Walter también tenía una consulta. Si Walter todavía continúa con esa duda. Adelante, Walter. Gracias. 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 Walter. Sí, está muy interesante y pienso que es un conocimiento valioso para poder comprender cómo no solamente funciona la naturaleza, sino también cómo poder comprender en los cambios que va suscitándose, ¿no es cierto?, en su relación a los aspectos físico-químicos, como bien has mencionado temperaturas, se puede hacer correlaciones de diversos parámetros para poder predecir o visualizar cambios. Yo te hice una pregunta antes, claro, por el chat, pero quizás no se comprendió muy bien, a Imanó Tinkuchichuang, ¿no?, Imanó Kai Hawaia Chakui. No, esto es un conocimiento, ¿no es cierto?, occidental, ¿no es cierto?, obviamente por eso no lo hace menos importante para nada, lo que se trata es de encontrar puntos de encuentro entre diversos tipos de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, mi inquietud era justamente en la misma dirección de aquí, del Mashi, que acaba también de preguntar, no sé, Oscar Juan, me parece que es su nombre, de cómo, o sea, cómo siendo esta capacitación, este curso sobre ciencia en quechua, hay también una inquietud colectiva de los pueblos, bueno, de los que estamos aquí, creo que la mayoría somos quechuas, cómo la gente quechua del pasado y actual, cómo visualizamos también el tiempo, ¿no es cierto? O sea, cómo en base a un evento actual podemos predecir un cambio en el tiempo para las cosechas, para las siembras, para las festividades, para los bautizos, para los matrimonios, para cualquier actividad, siempre el hombre quechua visualiza el tiempo, mira el cielo, mira los elementos a la naturaleza, y en este caso, como usted, Doris, visualiza el árbol, ¿no es cierto? como elemento que nos permite visualizar. Entonces, ahí va mi inquietud, no sé si usted lo ve también de esa manera, o todavía es también para usted quizás algo nuevo, pero habría que visualizar eso, o sea, en el árbol, por ejemplo, el hombre quechua, ¿no? Nosotros, el árbol es de mucho respeto, ¿no? Sobre todo los árboles antiguos, en las comunidades quechuas, el árbol antiguo, sobre esos árboles gruesos, viejos, arrugados, ¿no? Son anchos, ¿no? Con muchas ya protuberancias, deformaciones por la edad, son de mucho respeto, y siempre en su chaquincho, sachapa chaquincho, churanchic, cuyacuininsic, ¿no? O sea, siempre en el pie del árbol se pone el cariño de la gente, del pueblo, ¿no? Se pone siempre velas, se pone, se pone claveles, entonces, hay toda una ritualidad alrededor del árbol antiguo. Igual, Tera. Sí. Más bien, disculpa que te tenga que interrumpir, pero como bien saben, dentro de un momento, todos vamos a pasar a la sesión de bienvenida de Clubes de Ciencia Perú. Entonces, yo creo que esta consulta, Doris, nos la va a absolver en la siguiente sesión. Ok, termino aquí. Sí, a ver. Sí, entonces yo pienso que eso es algo que, así, te sugiero más bien, Doris, que escudriñes en la sabiduría del pueblo. Bueno, tú has dicho que eres de, no sé, de la Universidad de la Continental, entiendo que eres de Huancayo y por ahí va también. Sería bueno que también revitalices el quechua de Huancayo, de la zona del centro, ¿no? Pero, bueno, hay mucho ahí que avanzar, pero habría que ver esos dos conocimientos, ¿no? Y creo que con eso habría un aporte sustancial para tu maestría y tu doctorado. Eso sería sustancial realmente en esos dos conocimientos. Muchas gracias y disculpa quizás por extenderme, pero consideré necesario. Paquilla. Bien, muchas gracias, Walter. Doris, brevemente, si deseas un poco... Sí, sí, sí. Me tomo unos minutos. En realidad, Walter, yo te felicito, Rea. Esto, en primer lugar, hay dos objetivos míos, tal vez. Lo primero es el tema de, en temas ambientales, conocer cómo influye, digamos, así en el contexto del cambio climático, cómo influye el clima en las especies arbóreas, permite a más, tal vez, como planes de conservación de ecosistemas. Incluso el tema que tú mencionaste, se me parece muy, muy, muy primordial. Yo primero necesito conocer, sí, sí, en Huancabelica o en las alturas de Huancabelica hay una, digamos, una especie de polilepis, polilepisincana. Si yo conozco cómo influye el clima o la temperatura de esta especie, la puedo llevar a, este, la puedo llevar polilepis, este, resemosa a Huancabelica, entonces, tengo que determinar qué especie arbórea va a sobrevivir a esas condiciones, condiciones ambientales, de altitud, de, de todas esas condiciones, ¿no? Entonces, primero sirve eso, la dendroecodología, si yo quisiera aplicarla en las comunidades altoandinas, ¿no? Lo siguiente, el tema de, de utilizar el quechua en la ciencia, para mí es muy importante, porque eso te permite, por ejemplo, si yo voy a colectar a una comunidad, una comunidad campesina, una especie arbórea, es justamente lo que tú dices, ellos dicen, esos árboles son antiguos, pero no saben cuántos años tienen, ¿correcto? Entonces, yo, el objetivo del que más adelante podamos hacer con el equipo es decir, mira, el, la, la, el árbol que, de este sitio, de este bosque, tuvo 400 años, entonces, ah, tenemos los puntos, tenemos los puntos de colecta con GPS, entonces, tal especie arbórea tiene tantos años, entonces, ahí la persona ya va a decir, o los comuneros van a decir, que tal árbol tiene tantos años de edad, y por tanto ya lo pueden, pueden difundir así, de generación a generación, y si tú dices esos árboles, este árbol, porque tiene tantos años, entonces, es el árbol más viejo de nuestro bosque. Entonces, esa es la idea, en principio, de por qué utilizamos el quechua en, en la ciencia, nosotros estamos ahí, en, tal vez en, en los primeros pasos, pero el objetivo es eso, de que las personas también, las personas de, los quechuas puedan, esto, conocer, puedan tener más allá de que solo, así como conocimiento, empí, este, así, empírico, puedan tener la ciencia en sus manos. Bien, muchas gracias, Doris, por toda esta interacción que hemos tenido esta mañana. Yo creo que con esto ya estamos, hemos finalizado esta sesión, ya nos estaremos encontrando en la siguiente sesión para poder indagar más. Una vez más, agradezco, Doris, por tu predisposición y participación en esta sesión, y también a los asistentes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.